Amigos de BPITV, establecemos este contacto a esta hora desde el sector primero de mayo, esto es en San Félix, municipio de Caroní del estado de Bolívar. Aquí como ustedes están viendo, sus vecinos tienen una protesta por servicios básicos. Vamos a conversar con una de las vecinas para que nos cuente cuál es el motivo de la protesta, por qué han decidido ustedes cerrar la calle, protestar, cuál es el problema que hay en el sector específicamente. Bueno, mi nombre es Aínive Valderrey y estoy aquí en el sector de primero de mayo, sector 2. Estamos aquí porque tenemos alrededor de 5 meses que nos mandan la comida de Ercla. O sea, ya es demasiado, ya todo el tiempo nos dicen que no somos una vulnerabilidad, porque esto ya está urbanizado, ¿ven? Entonces, concha, ¿hasta cuándo? Ya basta, ya hay niños muriéndose de hambre. Aquí en el colegio primero de mayo también, en la Simón Rodríguez, tenemos el problema con los niños, que los niños se están muriendo de hambre. La comida que le dan no es suficiente, eso es como una cucharadita nada más de arroz que le dan. Y la comida que había se le dio parte a la comunidad, porque en verdad no ha llegado comida hace 5 meses ya. Ya estamos cansados de esto ya. Ya basta ya de tanta, concha, de tenernos a nosotros por debajo. Ya basta ya. Ya estamos cansados de esta broma que está pasando con la comida. ¿Cómo hacen los vecinos del sector para poder alimentarse? Dice usted, quizás desde el gobierno, desde el programa de alimentación, les dicen que ustedes no son un sector vulnerable, pero usted misma dice, hay niños pasando hambre, hay gente que no tiene que comer. Hay personas, o sea, que aquí uno, prácticamente hay personas que no tienen cómo sustentar a su familia. No tienen comida. Ya van 5 meses ya alrededor. Y no tenemos, hay niños que están pasando hambre. Yo mando a mi hija prácticamente a la escuela a ver en la mañana para que le den un poquito de comida, pero tampoco hay. Entonces la comida que ha habido en la escuela se la dan parte de la comunidad a los que han llegado allá a buscarla. Y de aquí viene siendo prácticamente del gobierno porque, o sea, no entiendo, no se explica por qué razón y circunstancia. Aquí no llega comida hace 5 meses y entonces lo que llega, cómo usted va al mercado. Aquí tenemos años que aquí no es, que no nos mandan una bolsita de leche. ¿Cómo eso llega a los mercados, a los bachaqueros? Ahí sí, ahí tienen los medicamentos, ahí tienen las leches, ahí tiene todo lo que es la comida del clan. O sea, ¿cómo llega hacia los mercados? Si dicen que supuestamente no hay comida en el mercado. Otro problema que también comentan sus vecinos es el tema de la inseguridad. Y hace poco más de 15 días una maestra recibió un disparo en la puerta de este colegio a plena luz del día. ¿Cómo están aquí con ese tema de la inseguridad? Bueno, aquí prácticamente estamos al abandono con la inseguridad. Aquí por aquí no pasa ni policía, ni PTJ, aquí no pasa nada. A la hora del test cuando le dan un tiro a una persona, ellos vienen 3 horas después, 4 horas después, nada más recogen evidencia y listo y se van. Eso es lo que estamos viviendo aquí. O sea, aquí no tenemos seguridad, aquí no tenemos nada. Aquí no hace mucho le dieron un tiro a una maestra que es maestra de mi sobrina y ahorita está sin clase porque la maestra se va a retirar. O sea, la tuvieron que operar porque le dañó una arteria de la pierna. Eso es lo que estamos viviendo aquí en primero de mayo. Oye, y que le pedimos al gobierno, concha, que tome cartas sobre el asunto porque hasta cuándo, ni alcaldes ni gobernadores. Entonces, ¿qué estamos viviendo nosotros ahorita? Oye, que lo hagan, concha, que tomen el control de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de los vecinos de este sector. Vamos a escuchar el testimonio de otra vecina que también está en la protesta. Nos explica entonces, además del problema de alimentación, de inseguridad, hace pocos días en Venezuela se ha registrado un apagón nacional. ¿Cómo están ustedes con el tema, por ejemplo, de la luz, del agua? Muy buenos días. Mi nombre es Wilmario Briseño. Estamos aquí porque en realidad la problemática es demasiado grande. Aquí el apagón afectó mayormente los artefactos eléctricos de todos los vecinos. Aquí estamos a la zozobra de que si el apagón llega, tienes que estar corriendo a desenchufar todos los artefactos eléctricos y en realidad no se puede estar. No puede estar en ningún espacio porque llega el apagón. ¿Hubo casos de familias que perdieron sus electrométricos, por ejemplo? Exactamente. A mi prima aquí se le quemó el televisor. A la vecina se le quemó el aparato del módem del internet. A mucha gente las computadoras. El artefacto es que son vulnerables a estos apagones. Que no hay cómo comprar un protector. No hay. ¿Qué tanto duró el apagón cuando se registró aquí? ¿Aquí? No, ¿por cuántos días? ¿Me entiendes? Es prácticamente una semana sin luz. Y en esa semana sin luz, señora, escuchamos a su vecina que nos dice algunos vecinos no tienen ni siquiera cómo comer. ¿Lo poco que imagino yo tenían en la nevera guardado se dañó? Por lo menos en nuestro caso, que estamos aquí mismito, se nos dañó el poquito de carne, la pechuga, la sardina. Eso era lo que teníamos en la nevera y eso se dañó. ¿Por qué? Porque no había hielo cómo comprar y cómo poder refrigerar las cosas que teníamos dentro de nuestras neveras. Lo poco que podemos tener, porque para nadie es un secreto que Venezuela está por el piso. Para nadie es un secreto de que aquí en Venezuela está pasando una situación crítica, una problemática que nos afecta a todos. Sin ser chavistas, sin ser maduristas, sin ser de la oposición. No, aquí somos un pueblo que estamos pidiendo que por favor Dios nos ayude. Aquí estamos viviendo de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque aquí la economía es informal. Aquí todo el Estado de Bolívar está paralizado. Yo soy licenciada en gestión ambiental. La empresa donde trabajaba cerró. Mi hija está a punto de graduarse. ¿Cómo trabajo? En el perolero y arriba en la avenida, como toda la mayoría de nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Las micro, las medianas empresas están cerrando. Y las grandes empresas, para nadie es un secreto que están paralizadas. Hay cierre técnico en todas las empresas aquí en Ciudad Guayana. Entonces, ¿cómo subsisten todas las personas que somos padres y madres de familia de aquí, de toda Ciudad Guayana, nada más sector, el sector primero de mayo? Aquí está 11 de abril. Aquí está Nueva Chirica. Aquí está Negro Primero. Bellavista. Aquí la mayoría del sector de la parroquia Chirica está desastendido. ¿Por qué? Porque no tenemos el guáramo de salir, pero ya basta. Ya basta. Y necesitamos en realidad que seamos atendidos. ¿A quién le hace el llamado? Le hago el llamado totalmente a las personas que tienen la responsabilidad de esto. ¿Me entiendes? Aquí el gobernador no existe, aquí el alcalde tampoco existe. ¿Desde cuándo tenemos el módulo asistencial sin médico? No hay medicina. ¿A quién nosotros recurrimos? Aquí en el Uyapar tenemos luto. ¿Por qué? Porque una vecinita la dejaron morir de 6 años, Norveli Figueredo. La dejaron morir. La llevaron al hospital con el informe de Lala para operación inmediata de apendicitis. A la niña la llevaron a las 11 de la mañana y el médico no la operó y a las 11 de la niña fue fallecida. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Se nos están muriendo los niños. Las personas de la tercera edad, al lado de mi casa está Vitoriana Fajardo, que es una señora discapacitada. Las tres personas que viven ahí son discapacitadas. Se están muriendo de hambre porque no hay comida. ¿Cómo sale su hijo, que es el único que la cuida, a trabajar? Y el otro señor también es discapacitado. ¿Cuántas familias aproximadamente, en estimación, más o menos cuántas familias hay en estos sectores que son vulnerables? Mira, si me pongo a sacar la cuenta, en realidad no tengo la cifra. Pero nada más, aquí en nuestra calle hay como, mira... Bueno, vamos a decirte que un sondeo, 3.000 familias en el sector. ¿Están en esta situación crítica? Están en esta situación crítica porque que por lo menos alguien me diga quién tiene ahorita un buen mercado en su hogar. Que alguien me diga ahorita quién come pollo diariamente. Nadie, amigo, nadie. Y así como nosotros en todos los estados. En Maracaibo no hay luz. Mi papá está allá. Y ya tiene dos semanas sin luz. Sin poderse comunicar con nosotros. El gas. No hay gas. ¿Cuánto tenemos que pagar por una bombona de gas? 15. 20.000 bolívares en el mercado. ¿Desde cuándo a nosotros no nos llega ningún tipo de abastecimiento por la parte del CLAP? En la escuela no hay agua, no hay luz. La comida que llega es demasiada poca porque tiene que asistir a la comunidad entera. Todos llevan su lonche para que le den por lo menos el arroz. Lo que llega, arroz, harina, porque para nadie es un secreto que en la escuela no llega ningún tipo de proteína. ¿Cómo se van a alimentar los niños para poder tener una buena alimentación para que tenga un buen conocimiento y su cerebro pueda funcionar? Ninguno. La educación está por el piso. ¿Qué nos quedan a los niños de nuestro país? A los futuros bachilleres. El futuro de Venezuela. ¿Con qué nosotros contamos? Con nada. La inseguridad a cada rato. Aquí lo que mencionó mi compañera, amiga, vecina, la maestra que tuvo el tiro. Hubo un caso aquí. Llegaron los policías que también no podemos confiar en nadie, no creemos en nadie. Estamos nosotros a la deriva, como te dije. Llega la policía queriéndote quitar como un teléfono, te amedrenta y tú qué tienes que hacer. Nada. Porque no hay nadie que te respalde. Te siembran cualquier cosa y hasta ahí llega. Por donde quiera están malandritos, robándolos, linchan, entonces los culpables. No, qué pobrecitos los vecinos. No, no tenemos aquí la justicia de Dios. Aquí nosotros no tenemos justicia por ninguna parte. Bien, parte entonces de las declaraciones de vecinos del sector de Primero de Mayo. ¿Usted también quería agregar algo, señora? Su nombre y apellido. Ya nosotros tenemos cinco meses ya que no nos llega a la bolsa. Hay como un tío como una perra de flaca. Comiendo saldín y yuca todos los días. Eso es lo que yo como indicaba, saldín y yuca. Porque no tenemos la manera como comprar comida, ni nos llega a la bolsa ni nada. Hay cinco meses ya que no nos llega a la bolsa. Hay como un tío como una perra de flaca. ¿Cuál es su nombre y apellido? Petra. Señora Petra, ¿cómo ve usted la situación del país con esa situación tan dramática que nos ha arrojado? Yo no la veo igualita, yo la veo igualita como está, igualita. Yo no le veo nada bien. ¿A quién le haría el llamado? Bueno, no le voy a hacer el llamado al gobernador ni al alcalde porque eso es tan bueno. Yo lo que tengo que hacer es el llamado al presidente de la república, que es el que tiene que ver por la gente, por uno. Porque para eso nosotros lo llevamos a él, preguntamos por él. Hay que ayudar a uno. Muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de vecinos del sector primero de mayo. Bueno, básicamente la protesta se está llevando a cabo en el sector primero de mayo, pero dicen ellos que son cerca de 3.000 familias que están afectadas y que son de varios sectores. Hablaron de 11 de abril, de Nueva Chirica, todos sectores que pertenecen a la parroquia Chirica de San Félix, acá en el municipio de Caroní, protestando por el tema de la comida, del agua potable, gas doméstico, luz. Nos dijeron los vecinos que durante el apagón pasaron varios días sin energía eléctrica y perdieron electrodomésticos. También se les dañó parte de la comida que tenían. Parte entonces de la información que tenemos a esta hora desde San Félix. Continúen con más de nuestra programación.